En verdad No sé Me puedo reír Es tan cómodo el sillón Es tan bueno estar así No sé Son las once y yo Vuelvo del jardín Y en la luz del corredor Cae un breve querubín Marfil Me quedé aquí Cuando el vino habló De la copa en que enviudó Del color de abril De ti Me quedé aquí Me quedé aquí Me quedé aquí No sé 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 Cuando el vino habló No sé 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 No sé